Siempre Empiezo con los saludos del obispo, pero en ese momento digo, yo le tengo que contar la verdad a la gente Yo me metí en la iglesia por un error Yo tenía 15, 16 años, no quería saber nada con los curas, con las monjas, me aburría en cualquier misa Un compañero me dice, Daniel, te invito a una obra de teatro Enseguida me toqué el bolsillo, no tenía un peso y le dije, no, mira, gracias No, no te hagas problema, es gratis Palabra mágica, gratis, vamos Bueno, la cuestión es que el teatro mucho no me gustaba, pero como era gratis Cuando voy con este, llegamos en frente de la parroquia La obra era en el salón parroquial Yo a la iglesia no quería entrar ni loco, ni enfermo, ni borracho Así que le dije, mira, lo lamento mucho, yo ahí no entro ¿Por qué? Porque en la iglesia la gente se muere de aburrimiento Bueno, igual no es misa, es una obra de teatro, seguro Seguro, 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 seguro Me convenció, fui Obra de teatro Muy buena, estuvo muy bien Después hubo un debate, buen debate Y listo Me iba y cuando me iba me di cuenta de que había trampa Anotaban nombre, teléfono, dirección de todos los chicos que habían ido para invitarlos al grupo juvenil Yo no tenía ninguna intención de meterme en ningún grupo juvenil Pero la chica que tomaba nota era preciosa Me acerqué a mirarla Terminó la fila Me preguntó mi nombre, mi teléfono, mi dirección, le di todo Y con una sonrisa enorme que nunca voy a olvidar me dice Te esperamos el sábado Y toda la semana estuve, te esperamos el sábado Te esperamos el sábado Y yo me decía A la iglesia no voy, a la iglesia no voy Pero el sábado me desperté y me di cuenta Si no voy, ¿cómo la vuelvo a ver? Entonces decidí que iba a ir Pensando que nadie me iba a hacer nada Que yo era inmune a la fe Así que fui Con mi mamá y le dije Mamá, planchame la camisa porque tengo que salir Claro hijo, como no Como siempre Esta tarde la tenés ahí No, no, más temprano mamá ¿Por qué? Tengo que ir a la parroquia Parroquia Casi se desmaya Bueno, fui Llevé mi guitarra Simplemente para ver si impresionaba a la chica Con mi guitarra Con esta cara Nunca impresioné a nadie Bueno, me senté al lado de ella Tímido No sabía de qué iba a hablar Miré el techo Saqué la guitarra Hice un par de acordes En eso llega el cura ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo les va? Bien, bien Me mire y me dice Vos sos nuevo Lo que menos querés Cuando sos nuevo Que llegue el cura Te señale y te diga Vos sos nuevo Me puse rojo como un tomate Y me dice ¿Tocás la guitarra? Sí padre Perfecto Necesitamos que vengas a tocar la guitarra Mañana en misa Yo le iba a decir Padre a misa No vengo ni loco Pero antes de que yo hablara La chica me agarró del brazo Y me dijo Ay sí, por favor Ese domingo canté mi primera misa Dios Escribe derecho En renglones torcidos Yo no iba buscando a Dios Pero Dios me andaba buscando a mí Y seguramente debe ser tu historia ¿Quiénes somos nosotros? Para que Él se fije en nosotros Y sin embargo se fija ¿Saben? Esa chica esa semana Se encontró con el gran amor de su vida Se puso de novia con otro muchacho Se cambiaron de parroquia Y yo quedé en la iglesia Tocando la guitarra hasta el día de hoy Pero Seguí yendo a esa parroquia Un par de domingos más Porque yo tenía la esperanza De que ella iba a volver Y esa chica jamás nunca volvió a esa iglesia Y después de varios domingos Me di cuenta que ya no iba por ella Me di cuenta de que cuando leía en la Biblia Algo adentro mío se hacía un montón de preguntas Quizá por eso me anoté en un retiro En ese retiro me dijeron Entre otras cosas Que hay mucha gente que Es católica por herencia Otros por costumbre Pero que hay alguna gente Que decide Que Jesús vale la pena Que decide seguirlo Que decide Ser su discípulo En el retiro me dijeron Imaginate que Jesús Te habla Y te dice Quiero que me sigas Que seas mi discípulo Que aprendas a vivir de nuevo ¿Qué le dirías a Jesús Si te dijera eso? Nos dejaron un rato en silencio Cada uno fue a donde más le gustó Un árbol La capilla La habitación Yo debajo de un árbol Con mi guitarra Le dije al Señor Que lo quería seguir Y hice una cancioncita Que decía Jesús Te seguiré Donde me lleves iré La enseñé En el retiro Les gustó a todo el mundo La cantaron en la parroquia En la parroquia de al lado Empezó a cantarse por todos lados Si Jesús Se encontrara con vos Y algún día te dijera Vos me estás siguiendo Querés ser mi discípulo Yo te ofrezco vivir De una manera distinta ¿Qué le dirías a Jesús? Para que lo pienses ¿Qué le dirías a Jesús? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en mí, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti, hace tiempo que ese riento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hasta mí, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los logrosos santos y a los ciegos de él, hasta el pan multiplicaste para ganarnos de comer. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. A ver, ustedes, G. Que quédame contigo allí, junto a ti. Junto a ti.